El Señor hoy nos está enseñando con mucha claridad distintos elementos para nuestra vida. Por ejemplo, nos dice que nosotros no podemos tener dos amos, que el único amo es Dios para nosotros, que no podemos estar al servicio de dos señores. La segunda enseñanza que nos dice es, no estén agobiados por la vida, pensando qué van a comer o beber, o por el cuerpo pensando con qué se van a vestir. Y cuando uno escucha estas palabras dice, claro, pero es que a nosotros sí nos toca conseguir el pan de cada día. Un papá o una mamá dice, pero a mí me corresponde conseguir todo lo del sustento de la casa y el alimento para los hijos y el vestido, como que el Señor nos manda que no nos preocupemos. Nos está diciendo, no anden agobiados, confíen, sigan trabajando, sigan luchando. El trabajo honesto les ayuda a conseguir todo eso, pero no se angustien, no se estresen, como decimos hoy en día. No nos dejemos llevar por la angustia, pensando que no vamos a tener o que vamos a pasar hambre y que vamos a caer en la ruina. La peor de las ruinas sería quitar del corazón nuestro a Dios. Nos pregunta el Señor Jesús, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Y nos pone dos ejemplos, nos dice, mire a los pájaros del cielo, miren los lirios del campo. Dios nos ama más a nosotros que a las aves, Dios nos ama más a nosotros que a las flores del campo. Entonces, ¿por qué nosotros andamos agobiados y preocupados? Y nos dice Jesús, ¿no hará mucho más por ustedes el Dios Padre, gente de poca fe? Nos está invitando a la fe, a una fe verdadera, a una fe que es confianza en el amor de Dios Padre. No anden agobiados, nos insiste el Señor Jesús. Los gentiles se afanan por todo eso. Nosotros no podemos estar afanados diciendo que no tenemos tiempo para vivir, pensando que estamos solos, que Dios nos abandonó, nos dice el Señor Jesús. Busquen el reino de Dios y su justicia. Es decir, busquen que Dios reine en su vida, en su corazón y en su familia. Lo demás viene por añadidura. Hoy empiece usted la jornada renovándose en la confianza en el Señor Jesús. Sepa que a pesar de todas las dificultades que usted pueda tener en su hogar, en su familia, en su economía, el Señor es el tesoro. El Señor está con nosotros. Él nos ama y más que a las aves y que a los lirios del campo, nos cuida a nosotros y nos da su amor. Que el Señor bendiga a nuestra familia, bendiga nuestros trabajos, nos dé el pan de cada día y haga prósperas las obras de nuestras manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.